¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TizenTube! Es hora de enseñaros a jugar a Star Wars Battlefront 2 y a enseñaros técnicas y truquitos para ir matando mejor y para que podáis ganar más Battle Points para conseguir mejores clases o también para que podáis ganar más créditos, por supuesto, al final de las partidas con toda la gente a la que matéis. Hay que decir que actualmente hay un pequeño bug registrado en el sistema de créditos y es que te indica que ganas entre 100 y 300 por partida cuando realmente estás ganando entre 1000 y 3000. Para que os hagáis una idea, cuando salgáis al menú del juego lo podréis ver clarísimamente más claro que el agua. Bueno, en fin, hablando de esto, vamos a hablar de este arma que hay en pantalla. Ya, CR-2. Así se llama este arma exclusiva de la clase de asalto. Para todos aquellos que hicieran la reserva de la edición deluxe del juego, habrán podido ver que la tienen desbloqueada ya que era un contenido de la edición deluxe. Todo aquel que no lo tenga la podrá desbloquear in-game simplemente jugando. Es un arma que solo está disponible en la clase de asalto y ojo, menuda arma. Creo que de todas las del asalto es la mejor que he probado hasta el momento. Y ojo, sus estadísticas engañan y muchísimo. Sus estadísticas iniciales te indican que este arma hace muchísimo menos daño que las armas de serie de cualquier ejército o cualquier facción jugable que hay actualmente en Star Wars Battlefront. Es decir, hace menos que el A280 de los rebeldes, el E11 de los imperiales. Sin embargo, este CR-2, arma que originalmente era utilizada por la Guardia o Seguridad de Naboo en la época de las guerras clon, es muy buena sobre todo a distancias cortas. Combate cuerpo a cuerpo, lo que estáis viendo ahora aquí en la segunda estrella de la muerte, lo que viene a ser pasillos estrechos y zonas cerradas, es demoledora. A pesar de que indica que hace menos daño, que no se encañe el gráfico, su ventaja reside en esa tasa de velocidad de disparo por minuto. Como habréis visto, cuando dispara, son innumerables las ráfagas que es capaz de disparar este arma hasta sobrecalentarse y con una velocidad que se asemeja mucho a la de cualquier ametralladora. Y esto para el asalto, en distancias cortas, es letal. Para que os hagáis una idea, una equivalencia que puede tener este arma, que le veo así algún parecido, puede ser incluso hasta como un automático de Battlefield 1. Es decir, imaginaros el nivel de destrozo que puede hacer. Y eso sí, con otra serie de ventajas, podemos añadirle una serie de accesorios para todavía ir mejorando más el arma. Por ejemplo, a partir de este momento, este trozo de gameplay que vemos ya atacando a la estrella de la muerte desde el lado de la rebelión, ya aquí le hemos puesto el primer accesorio, la culata. La culata lo que provoca es una mayor precisión con el disparo de cadera. Sí, es decir que encima el arma se vuelve más precisa. Y vais a ver la diferencia, los hostiazos que va a ir repartiendo esta maravilla de rifle. Un rifle que va muy bien a distancias, ojo, largas y cortas. Quiero que os fijéis en algo importante aquí en el gameplay, porque me ha costado unas cuantas partidas descubrirlo, pero para que podáis ahorraros ese tiempo. Este arma pierde efectividad a mayor dejanía con respecto al blanco. Sin embargo, hay una manera de provocar mucho más daño a los enemigos. Una vez que tenemos la culata o sin culata, si nos quedamos completamente quietos en una misma zona inmóviles y utilizamos el zoom, si os fijáis cuando se amplía ahí, en ese mismo instante estoy utilizando el zoom, si no le diera todos los barrotes, la precisión aumenta muchísimo, el daño se mantiene y al estar completamente quietos la dispersión de los disparos es prácticamente mínima, lo que te permite realizar una gran matanza. Y de cerca a cualquier otro enemigo que vaya a venir, le crujes directamente porque todos los disparos le dan de lleno. Eso sí, a un pesar de la distancia, otra de las ventajas que tiene este arma es que la dispersión de los disparos tampoco es tan grande. Es decir, la desviación de los disparos del blaster es muy pequeña, son prácticamente muy compactos los impactos. Todo lo que puedas hacer directamente de cerca lo puedes hacer a una distancia más o menos intermedio o larga. La única diferencia es que cuanto más lejos esté el objetivo, esa zona de impacto donde van a dar los disparos se queda tan amplia que prácticamente vas a cubrir al muñeco entero y la mitad le van a ir dando pues entre brazos, pies, manos y todos lados. Vas a seguir haciendo impactos. Pero eso sí, a largas distancias te vas a convertir en el rey de las asistencias y en el rey de las ayudas porque vas a conseguir impactar en el blanco sí o sí, segurísimo con la cantidad de disparos. Aquí vais a ver un ejemplo ahora mismo, va a aparecer un enemigo en el quinto pino, pongo la mirilla, disparo, le doy unos cuantos impactos y me he llevado la ayuda. Directamente, asistencia de muerte porque le he conseguido alcanzar un porrón de veces. Este arma te va a permitir alcanzar a enemigos a múltiples distancias. Eso sí, olvídate de matar. Para matar a un enemigo a una distancia larga prácticamente se tiene que sobrecalentar el arma entera mientras tú le insistes en los disparos. He probado alguna técnica para intentar mejorar esa precisión a larga distancia y matar más con este arma pero este arma es un arma que está diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, disparo de cadera y disparo cercano e intermedio, distancias cortas y medias. Por lo tanto, a distancias largas, esa técnica ancestral que funcionaba en Star Wars Battlefront 1 y por técnica ancestral, aquellos veteranos del canal lo sabrán, me refiero a la técnica del tiro a tiro, del fingir o imaginarnos que este rifle es un arma semi-automático y disparar las balas de una en una no funciona con este arma. Si haces eso te vas a llevar una tremenda decepción y lo único que vas a conseguir es morir antes porque vas a hacer menos daño a los enemigos. Su única ventaja reside en eso, la velocidad de disparo por minuto, en vaciar y romperle el cargador entero directamente a cualquier enemigo en la face y eso lo consigue bastante bien este arma. Fijaros que yo prácticamente cuando disparo me muevo muy poquito y lo que hago es simplemente mantener la mirapuesta y vaciarle el cargador al enemigo. En el momento que veo que me empiezo a dar, me pongo a cubierto. Pero como veis, se consiguen muchos daños y es muy efectiva. Fijaros ahí, distancia, digamos, media ya a distancia larga. Los daños son mínimos porque ya cuanto más lejos esté el enemigo, menos daños le vamos a ir haciendo. El arma pierde efectividad con la distancia. Cuanto más cerca esté un enemigo, más daño y más impactos. Cuanto más lejos, menos daño y menos impacto. Sin embargo, todo eso se modifica o se arregla con una sola circunstancia. Hay que tener en cuenta que esto es un videojuego y como en todos los shooters o videojuegos, hay una circunstancia milenaria. Cualquier disparo en la cabeza va a hacer siempre muchísimo más daño y en Star Wars Battlefront 2 no es ninguna diferencia con respecto al resto. Los impactos en la cabeza generan unos daños brutales o críticos a los enemigos. Si queréis matar antes a cualquier enemigo, os aconsejo una cosa. Cuando vayáis a disparar, intentar apuntar a la parte superior del tronco. Esto quiere decir, de tetitas para arriba. Sí, desde los pezones. O semejaráis la armadura del pecho y le colocáis la cruceta precisamente a la altura del cuello. Al apuntar a la altura del cuello a un enemigo con este arma, vais a conseguir que la gran mayoría de los disparos le impacten en el pecho, la otra mitad en la cabeza y prácticamente de un par de ráfagas te cargues a todos los enemigos. Muy útil sobre todo si tenéis a un enemigo que esté cubierto detrás de un objeto y se le vea poco la cabeza. Ya saco a por él y dispararle al cargador. Vaciárselo de cerca porque los daños que le vais a hacer son tremendos. La precisión de este arma es muy grande y generalmente me está gustando muchísimo. Un arma muy precisa, fijaros ahí la diferencia, le estaba disparando a ese hombre de cadera, no le daba, me quedo quieto, apunto y le doy y es la mejor manera. Si veis que vuestros disparos están errando, fallando, el disparo de cadera falla muchísimo. La única técnica con este arma para matar más es apuntar, apuntar y apuntar, ya sea a distancias medias o largas, apuntar. Si el enemigo está cerca y no se está dando, apuntar y le mataréis muchísimo antes. Si ya es una distancia de apenas 2-3 metros, lo que es combate cuerpo a cuerpo súper cerrado, en plan el que dispare primero gana, ahí vaciar el cargador. Pero recordad una cosa, por mucho que mejoréis el arma, que para mejorarla, ojo, hay que hacer desafíos de arma, ¿esto qué quiere decir de los desafíos? Tenéis que ir a la pestaña carrera y ver cuánto necesitáis para volver a ponerle otro accesorio al arma. Por ejemplo, ahora mismo yo llevo la culata puesta, pero le podéis poner desde disparo de ionizado para hacer más daño a los escudos, a los droides o a los vehículos, o cualquier otro tipo de mejora. Hasta 3 se pueden poner máxima. Y para acceder a la primera hay que matar un total de 200 enemigos utilizando este arma en partidas multijugador. Y ahí ya podremos ponernos hasta 2 accesorios. Para mí, un arma de asalto muy completa, sobre todo para destrozar a personajes especiales, refuerzos o incluso héroes de cerca, muchos impactos, muchos daños a cortas distancias, a largas. Os aconsejo poneros a cubierto, intentar disparar ráfagas o vaciar el cargador a cualquier enemigo que veáis que no se está acertando siempre que tengáis ventaja. Y listo, el resto solo es esperar, seguir vaciando los cargadores y a cualquiera que se intente cruzar en vuestra mirilla, matarle con mucho gusto y con mucho placer. Hasta aquí esta guía y estos primeros detalles del CR-2. Un arma que os aconsejo, repito, utilizar apuntando a distancias medias y cortas si podéis, largas sobre todo, porque la precisión es tremenda. Un arma para ir a combate cercano, muy cuerpo a cuerpo, ideal para el asalto. Y espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle a like, es gratis y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!